y bienvenidos a un nuevo vídeo vaya este vídeo es un poquito diferente porque lo que voy a intentar es la extracción de extracción búsqueda de un archivo y hay que dar un poco de contexto generalmente luego me mencionan que como qué cosas se pueden hacer en ciberseguridad y aunque esta parte va a metirse en la sección de ciberseguridad lo cierto es que tiene que ver un poco más con forense no estoy dedicado a la parte forense al 100% la verdad es que solamente tengo algunos conocimientos básicos pero eso no significa que no podamos hacer cosas vamos a colocar un contexto en esta carpeta que tengo que aquí dice disc lo que tengo son imágenes de discos duros en estos discos duros de hecho uno de ellos ya había fallado en el que al sacar el respaldo precisamente tienen un sistema para yo muy viejito para una computadora con un pentium mmx creo o con un pentium de x2 no recuerdo el asunto es que en uno de ellos déjenme explorarlo vamos a usar una herramienta que se llama test disc y vamos a checarlos en uno de ellos hay un archivo que se dañó déjenme revisar cuál es relativamente fácil me encontré aquí se digan aquí estoy utilizando la actividad test disc para abordar o revisar una imagen de un dumpeo de disco es un clon por así decirlo yo puedo ver que aquí hay un archivo que se llama file 001.chk los sistemas viejitos principalmente en windows o mc2 cuando se apagaba incorrectamente un equipo generaban errores en el sistema de archivos esto es porque no eran precisamente sistemas de archivos muy complejos si del contrario muy sencillos pero muy sensibles a por ejemplo que se apague el sistema lo cual siempre se sugería que cuando se apagara un sistema todos los archivos estuviesen cerrados no estuviesen abiertos total que en esta imagen podemos ver que aquí hay un archivo que se llama file 001 y puedo utilizar la C para copiar este archivo lo voy a colocar un par de carpetas más lo voy a colocar por aquí y vamos a revisar ese archivo lo hago porque hay una posibilidad de que haya faltantes en este sistema y desgraciadamente aunque algunos disquets porque si hay disquets de instalación realmente se desconoce mucho el método de instalación cuál es el orden etcétera entonces vamos a abordar qué es lo que tiene este fragmento de archivo y a partir de ahí sacar algunas inferencias voy a salirme de aquí y vamos a entrar a la carpeta donde tengo esa información en este caso está el file 001 ck usar el comando hd file y lo podemos dumpear en hexadecimal y ahora aquí hay varias cosas interesantes hay algunas partes donde dice scan disk did not perform any problems lo que significa que esto es el scan disk punto log si ese se pierden no hay tanto problema lo que no tiene sentido es que acá empiezan a aparecer algunos archivos que o al menos información binaria que parecen ser de un archivo es difícil determinar de qué archivo se trata pero lo que podemos hacer es hacer una búsqueda binaria esto significa que cuando se estaba pagando y de estos dos archivos estaban abiertos uno puede ser el scan disk punto log y el otro puede ser algún otro archivo que esté en alguna parte del disco duro ahora esto es un problema porque implica que yo necesito encontrar qué archivo pertenece esta imagen binaria es problemático no tanto como pareciera pero podría ser un problema qué es lo que puedo hacer yo tengo los respaldos de varios disquetes de instalación de este sistema entonces lo que voy a empezar a hacer es voy a buscar secciones binarias de este archivo para ver si lo encuentro dentro de los disquetes detalles que también algunos de esos disquetes ya tienen daño y sólo fue posible recuperar cierta cantidad de información de ellos pero sea como fuese pues vamos a tener que analizar un poquito más ahora entonces tenemos por ejemplo esta sección que corresponde a estos valores utilizar también al mismo tiempo un un editor hexadecimal que sea un poco más gráfico para buscarlo ahora que les deís que empezaba con el scan disk y voy a decir otra vez digno finding y proms y puede que esta entrada esté un poco trunada así que voy a buscar alguna sección que entre comillas tenga sentido que esté un poco separada voy a ocupar el editor hex para revisarlo y pues bueno aquí comienza con estos dígitos voy a avanzar un poco más tratando de de terminar o terminar un poquito con con una sección que podamos buscar que realmente no hay tantos bytes así que voy a colocarme por aquí por el 6 tengo 6 24 00 6 24 00 0 b y f6 en algunas prácticas que ya he realizado en el salón hemos hecho un archivo que detecta precisamente archivos binarios lo que busca es el número más el número mágico en este caso no voy a buscar un número mágico voy a buscar una sección del archivo porque eso me va a permitir buscar entre las distintas imágenes que tengo de los disquets entonces yo por ejemplo aquí la tenía para ver la imagen de un gato eso lo voy a tener que cambiar vamos a tener que utilizar una variable así que le voy a colocar un archivo archivo revisar va a ser igual y le voy a colocar aquí cualquier nombre de archivo voy a colocarle un archivo punto img y aquí vamos a borrar esto y vamos a colocar archivo revisar así que lo que voy a usar es precisamente buscar seis dígitos binarios dentro de cada respaldo vamos a empezar por este 6 va a ser 36 luego viene un 24 continuamos con un 0 0 tenemos un nulo 0 b un f6 y una t74 ese es el archivo que perdón estos son los binarios que voy a buscar y voy a colocarle por ahora el primer archivo, ahora las imágenes que yo tengo, voy a cerrar tantito este, tienen la extensión .img, así que si yo le doy un ls asterisco .img, yo aquí tengo la cantidad de disquetes que se tomaron, entonces yo aquí le voy a colocar un wc, work count, y vemos que tenemos 36 disquetes, entonces de estos 36 disquetes vamos a hacerle su búsqueda, el primero va a ser este, ahora esto va a tardar mucho tiempo si lo hago de uno por uno, pero voy a empezar con este archivo, nada más para hacer una prueba de concepto, después voy a tener que cambiar esto a alguna clase de código o a hacerlo con un, con un script de bash o algo por el estilo, así que voy a buscar en el 01, voy a colocar python, por eso vamos a usar este lenguaje de programación, detector, y vamos a ver si encuentra algo, no me está colocando absolutamente nada, ahora si por ejemplo yo le colocara el archivo original, de ahí sí me tendría que decir, es decir el archivo que estoy recuperando, para que no haya hecho un chuchillo de que no parezca así que voy a cambiar tantito la extensión, y la paso, y ahí sí me lo detecta, me dice que está en el desplazamiento 3227, entonces cuando está el archivo, cuando sí está la información pues sí me va a decir dónde está bueno, qué desplazamiento binario está si ya lo encontráramos bueno, habría que hacer otras gestiones para poderlo encontrar y específicamente Karcher entonces, como yo tengo que repetir esto 36 veces, no me conviene que se quede de uno por uno aquí necesito o una, o poderle pasar los parámetros o que esto lo pueda yo checar desde la consola así que vamos a colocar vamos a buscar rápidamente en la web yo creo que vamos a ver cómo colocarle argumentos a nuestro programa y de ahí tomaremos una determinación digo un yesar parce, pero no me acuerdo que ahora no quiere abrir mi navegador ahí va Santa María por algún motivo me abrió Edge qué divertido déjenlo, cierro yo no quería Edge yo quería Firebox porque me dio Edge bueno, vamos a ver si ahora sí abre Firebox más rápido definitivamente vamos a empezar Python command line arguments ay, siempre se me olvida es ArcPax ArcPax necesitamos un pequeño ejemplo ok y básicamente es este una descripción y lo encontramos ok vamos a intentarlo poner una parce entonces aquí vamos a colocar una descripción busca en archivos segmentos binarios listo vamos a pasarle un argumento un argumento que tiene que ser un string ya que nada más es colocándole no directo y ya por aquí vamos a tener que parcearlos y aquí me dice que nada más es un Axe.FileLane así que if Axe.FileLane entonces vamos a agregar todo este código lo sangramos y aquí ya no va a ser el archivo a revisar ya va a ser Axe.Backup se me fue y si este está bien ya debería de poderlo pasar como Python 00.img parece que funciona vamos a pasarle el del file que ahí sabemos que si tiene que detectarlo si ya funciona yo ya lo puedo pasar así entonces lo que ahora me falta es sacar la lista de elementos vamos a limpiar un poco así que así quedaría la vamos a guardar como cmds cmds vamos a abrir esto perfecto perfecto y ahora lo único que me falta es colocar Python detector.py ya le damos a esa sección y sería bueno que imprimiera que archivo es el que estoy checando así que print archivo a revisar y aquí lo único que voy a hacer es copiar esto vamos a darle en reemplazar le damos saltar línea quiero que después de saltar línea vamos a colocar salto de línea y esto de aquí lo colocamos en el documento y ya tenemos toda la línea de comendos que se tiene que hacer así que solo falta ejecutar bash cmds ya vamos a esperar a que termine de procesar si ahorita no encontramos nada voy a buscar otra cadena random dentro del archivo faltante pero si no hay aquí probablemente como esta es una máquina que usa ms2 el archivo que está faltando es de ms2 pero ahí la duda es que el sospecho que si es un archivo de ms2 no interviene mucho en el proceso de la máquina pero bueno esas son otras situaciones ahorita estamos tratando de buscar alguna sección o alguna imagen donde esté esa información ok me dice que hubo uno que no tenía y si de cualquier manera podemos llegar a la conclusión de que por lo menos esas cadenas no están ahí así que necesito buscar otra vamos a volverlo a abrirlo con el gx ok vamos a buscar otra cadena vamos a compensar de este arroba donde está este arroba aquí está voy a buscar el 40 vamos a cambiarlo en el detector 40 0 9 pues del 0 9 viene un 7 después del cd viene un 21 y el 73 para validar que el detector haga su chamba entonces vamos a cerrar este y le vamos a pasar el detector precisamente en el archivo de muestra ups ahí hubo un detalle porque me tendría que decir que si lo encontró y no lo está encontrando así que necesito revisar a lo mejor se me fue algún dato repito esta primera sección no me importa tanto porque sé que de dónde viene empezamos con este pero me intriga la demás fue con un qué 40 0 9 luego el cd ah ese 0 0 aquí está el error 73 vamos a ponernos el 73 luego viene un 0 3 ahí sí lo encontró así que ya lo podemos lanzar el comando de todos vamos a buscarlo entre todas las imágenes las imágenes y lo y no está ok y eso es muy problemático al final de cuentas es problemático por el hecho de que puede ser algún elemento de MS2 y pues como nos disquets no estaba esa información de MS2 por eso no se logró o la otra que también es otra posibilidad como estos disquets están incompletos no tienen toda su información podría ser que simple y sencillamente está en la parte que no se pudo respaldar solo por curiosidad que podríamos hacer voy a buscar en los discos se supone que esto está en el quedamos que en el master lanzo el detector al master ahí lo encuentra porque ahí está el archivo y lo encuentra rápido voy a buscarlo en el slave si fuera el slave también trae un sistema operativo también trae dos si de pura casualidad en el slave está el mismo archivo pero en una diferente ubicación a lo mejor podría ser algo sería más fácil de identificar pero al menos en los disquets de instalación no está obviamente como aquí es un respaldo de toda una todo un disco de oro aunque sea de 600 se tarda mucho más tiempo en procesarlo así que hay que esperar un poco más entonces voy a cerrar aquí ya no lo ocupamos pero parece que no hay tanta suerte mientras voy a ocupar el mismo detector y lo vamos a aplicar también a la slave fue rápido lo encontró muy rápido podría ser parte del sector de arranque o de algún archivo de arranque no lo sé de cualquier manera no lo está volviendo a encontrar acá así que es curioso que se tarde tanto bueno como estoy usando un buffer puede ser esa la razón y bueno hace rato procesé 40 y tantos megas y estas son 600 y tantos megas si hay una diferencia sustancial tamaño y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo pongo en hexadecimal. Tengo que ir al desplazamiento 3980. No debe tener yo aquí una para poderme desplazar. Pero creo que no. Lo pongo en hexadecimal. No lo voy a encontrar eso en los discos de instalación del software, en los disquetes. Por eso no encuentro más. En fin, bueno, hasta aquí le voy a dejar con este video y sin más por el momento, hasta luego. Luego.